Y quería comenzar contándote una breve y sencilla fábula de dos cangrejos. Dice que en un puesto de un mercado había una canasta con cangrejos que no tenía tapa. Un cliente curioso y asombrado que llega al mercado le pregunta al encargado del puesto ¿Cómo es que tiene esa canasta de cangrejos sin ninguna tapa? ¿No es peligroso? ¿No se pueden escapar? Ante la curiosidad del cliente, el encargado explicó Miren, no hay problema con estos cangrejos porque cada vez que uno de ellos intenta salir de la canasta el que está adentro con sus tenazas lo empuja hacia adentro y se encarga de que ninguno pueda salir. Así que nunca ninguno podrá escapar. Y esta fábula tan sencilla me lleva a pensar y a recordar de que en nuestras vidas suele ser o suele pasar igual. En nuestras vidas suele haber personas o suele haber hábitos que nos tiran hacia adentro haciendo la comparación con la fábula. Es decir, que no nos dejan avanzar. Y no podemos, no podemos, y no podemos. Es más, hasta nosotros mismos muchas veces nos convertimos en ese cangrejo que con actitudes, con pensamientos, con palabras, nos encargamos de detener lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Vos sabés de eso, de lo que yo te estoy hablando. Me refiero a esos pensamientos de inferioridad, me refiero a esos hábitos practicados que aunque te predispones a combatirlos y a luchar, es como que no podés obtener la victoria. Me refiero al vocabulario, me refiero a actitudes, a amistades, a cosas que muchas veces hay en nuestra vida que cumplen la función de ese cangrejo que, aunque queremos salir adelante con sus tenazas, nos mantienen en el mismo lugar. Y yo pensaba que debemos aprender a identificar aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Es decir, aquellas cosas que no nos hacen producir. Aquellas cosas que no nos permiten obtener ganancia. Pensaba que no podemos gastar un dólar de nuestro tiempo en 10 centavos de resultados. Pensaba que la tenacidad, la constancia, la permanencia, el trabajo duro, la fidelidad, el honor, la honra, el trabajo y la lealtad, tienen que ser una característica muy marcada en nuestra vida. Realmente me impactó la definición de tenacidad. Y dice el diccionario que es una fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiera hacer o conseguir. Impresionante. Y estas palabras son poco practicadas en la sociedad en la que vivimos. Me refiero a trabajo, lealtad, honor, fidelidad, compromiso. Y como iglesia hoy queremos reivindicar estos conceptos. Porque pienso que tenemos que definir qué hombre y qué mujer pretendemos llegar a ser. Tengo varias edades aquí, pero aplica a todos. Porque todos tenemos un camino por avanzar. Y las decisiones que hoy tomemos será lo que va a determinar nuestro futuro. Porque pensaba que una visión clara de tu mañana te llevará a tomar decisiones correctas hoy. Te lo repito, una visión clara del mañana nos llevará a tomar decisiones correctas hoy. Pero es hoy que tenemos que comenzar a cultivar estas características en nuestra vida. Hay un texto en la Biblia, en Génesis capítulo 32, de un personaje muy particular en la Biblia, llamado Jacob. Vamos a leer su historia a partir del versículo 21 del capítulo 32. Es un texto un tanto extraño de la Biblia, pero yo quería que vos me acompañaras y que juntos podamos recibir lo que Dios tiene para mostrarnos. El versículo 21 dice, y él durmió, hablando de Jacob. Viene la historia, el relato. Llegamos acá y dice, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Y así Jacob seguía peleando. Y dijo, déjame, porque rayé el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Una historia de esas historias un tanto extrañas en la Biblia. Podemos fundamentar a lo largo de la Biblia que este varón que habla la Biblia era un ángel. De hecho, en el capítulo 32, en el comienzo, en los primeros versículos, muestra la Biblia de que ángeles se le presentan a Jacob. Oseas también lo afirma. Pero yo quería avanzar en esto y pensaba que Jacob le toca en este momento de su vida pelear por la bendición. Me sorprende esto porque destacamos siempre la figura de Jacob por este episodio. Que él peleó, peleó. No te dejaré hasta que no me bendigas. Jacob entendía que había algo más preparado para su vida. Te pregunto, ¿entendés que hay algo más preparado para tu vida? Él entendía que había algo más preparado para su vida. Entendía que sí importaba pelear. Sí importaba luchar. Que sí importaba permanecer por la bendición. Por eso titulé a este mensaje, sí importa. Porque lo que hace más interesante aún esta historia es que Jacob ya había recibido una bendición. No es que Jacob no tenía idea de Dios, no tenía idea de quién era. Jacob había ya recibido la bendición. En la promesa de Dios a Abraham, que era su abuelo, Jacob recibe la bendición. Porque Dios le dice, vos Abraham serán bendita todas las familias de la tierra. Lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa era la promesa de Dios a Abraham, que alcanzaba también a Jacob. Y quiero decirte algo, esa promesa también te alcanza a vos y me alcanza a mí en el día de hoy. Por eso quería hoy pedirte que por favor quites por los próximos minutos de tu mente, de tu corazón, esas cosas que te preocupan, esas cargas que has traído de tu casa, que son reales, son importantes, pero pierden magnitud al saber de que Dios ha prometido bendición para tu vida. Yo quisiera que hoy lo creas, que independientemente de la realidad que puedas estar viviendo, hay bendición declarada de parte de Dios para tu vida. Y Jacob ya había recibido esa bendición, porque en todas las familias de la tierra estaba incluido Jacob. No obstante esto, Jacob recibe también la bendición a través de la primogenitura, que era una doble bendición que recibía el hijo primogénito, que si lo vemos en Génesis 25, para que vos lo puedas leer, y tendrías que leer el 27 también, donde a través de una trampa, un engaño a su hermano y a su padre, él termina quedándose con la bendición destinado a Esaú, su hermano. Dicho sea de paso, Esaú menospreció la bendición de Dios, dice la Biblia. ¿Y cómo menosprecio la bendición de Dios? Saliendo de aquí y continuar practicando esos malos hábitos. Saliendo de aquí y no importarte la palabra de Dios. Saliendo de aquí y vivir una vida como cualquier otro, sin entender que hay un desinio de parte de Dios con tu vida. Desestimar la bendición. Esaú menosprecia, es decir, le quita valor, le quita importancia a la bendición. Jacob se queda con la bendición. Pero no obstante esto, vemos luego en Génesis capítulo 28, versículo 14, que Jacob de vuelta recibe la bendición de parte de Dios. Esta vez a través de un sueño, Dios le dice, yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en vos y en tu simiente. Es aquí, yo estoy con vos y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo vine para recordarte algo en primer lugar, de que hay promesas de parte de Dios para tu vida. Muchas de ellas ya se han cumplido, pero muchas otras todavía están por cumplirse. Quiero pedirte que creas en las promesas que Dios ha establecido sobre tu vida, que las creas, que las creas, que las creas y que sigas caminando hasta no alcanzarlas. Dice que, claro, Jacob recibe ahí la bendición y si bien vemos que Dios se le aparece a Jacob en un sueño y lo bendice, pero Jacob es como que él necesitaba un toque de parte de Dios. Jacob no le conforma la historia que había llegado a su corazón, a su vida, de su abuelo Abraham y todo lo que eso implicaba. ¿No le bastó haber engañado a su hermano robándole la bendición? Que dicho sea de paso, luego Jacob tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo. Y Dios tuvo que trabajar con el corazón de Jacob. No quedó impune. Tuvo que Jacob pasar muchas cosas. Sería lindo que vos leas toda la historia. Pero Jacob entendía que había algo más de parte de Dios para su vida. Yo quiero decirte hoy, hay algo más chicos, hermanos, jóvenes, a las personas que nos sintonizan a través del internet, hay algo más de parte de Dios para tu vida. Quiero decirte que todas esas promesas que Dios ha depositado en tu vida, en tu corazón, que Dios ha sembrado en vos, se van a cumplir independientemente de la realidad que hoy puedas estar viviendo. Quizás hoy puedas vivir en estrechez. Quizás hoy estás luchando con el sueldo que recibís. Quizás hoy estás luchando con intentar tener un sueldo. Quizás hoy estás intentando un trabajo, recibirte, luchar por tu familia, por tus sueños. Quizás hoy venís a la iglesia con el ánimo por el piso. Pero quiero recordarte que hay promesas, así como con Jacob, hay una bendición latente de parte de Dios para tu vida y Dios no se ha olvidado porque me enseña en mi Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Él dijo Él lo hará. Dice mi Biblia que así la palabra como fue enviada de parte de la boca de Dios no volverá a Él vacía. Eso nos tiene que llenar de gozo, de alegría porque hay palabras que se han soltado sobre tu vida que quizás en el tiempo real no ves el cumplimiento pero la palabra está ahí latente, 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 la palabra está dada, la palabra está dada, yo quiero que hoy lo recibas, la palabra está dada y no volverá Dios vacía. Eso quiere decir que hay promesas que se van a cumplir en los próximos días, en las próximas horas. Prepárate, Dios te va a visitar, Dios te va a bendecir. En esta noche declaramos que cadenas se rompen, que Dios te prospera, que Dios te bendice, pero no te olvides de las promesas de Dios. Repito, Jacob entendía que había algo más de parte de Dios, un toque nuevo, un toque especial y yo anoté aquí un toque personal y quiero detenerme en esa expresión, rescato este concepto personal porque hasta este momento Jacob había recibido lo de otros. Hasta este momento Jacob había recibido lo heredado. ¿Me siguen? Hablamos de Abraham, hablamos del sueño y había recibido hasta lo que no era de él, que no le correspondía. Pero él necesitaba una experiencia personal con Dios y yo sé que aquí hay jóvenes que necesitan una experiencia personal con Dios. Quizás hoy has venido por primera vez, te invitaron, te llegó la invitación, viniste. Quiero decirte que no es una coincidencia ni mucho menos una casualidad, estás acá porque Dios te trajo y Dios quiere presentarse a tu vida porque quiere que tengas una experiencia personal con Jesús. Ahora te hablo a vos que venís años a la iglesia y que servís y que conoces de la Biblia, hasta estás liderando y tantas cosas que podríamos mencionar sin descartar ni menospreciar eso, pero quiero decirte Dios aún quiere tener un trato personal con tu vida. Jacob había hasta ahora tenido lo heredado hasta lo que no era de él, pero él necesitaba una experiencia personal porque vos podés heredar los valores de tu familia, conductas, modelos, hasta la prosperidad económica, una herencia como el resultado de la búsqueda que tu familia tuvo, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, inclusive de tus pastores si sos primera generación de cristianos, como en mi caso. Vos podés recibir lo heredado, pero la experiencia con Dios debe ser personal. ¿Por qué es lo personal, lo genuino, lo que genera en tu vida convicciones firmes y un carácter determinante? No es lo mismo lo que te contaron que la experiencia que vos vivís. Lo heredado no es malo, pero debes generar lo tuyo, debes generar lo propio, debes generar lo personal. Esto lo podemos aplicar en lo natural, en lo material, lo podemos aplicar en lo intelectual, en lo económico, en lo sentimental, pero te hablo en términos de eternidad. Será tener un encuentro con Dios cara a cara lo que va a generar tus propias marcas. Porque no es solo hacer cosas buenas, sino es hacer lo que Dios quiere. Y Jacob encuentra la bendición de Dios y recibe una marca porque Jacob siempre sería recordado por la marca de su pasado. Es más, su nombre lo denunciaba, lo delataba, tramposo, engañador, que es lo que significa Jacob. La práctica que él tenía para desandar la vida, pero en su búsqueda de lo nuevo por parte de Dios genera una marca nueva, única e insisto personal. Una cadera dislocada es una vida dolorosa y debilitante o debilitadora. Pero aún así Jacob siguió luchando. quería pedirte que no dejes de luchar porque tu éxito comienza donde la mayoría se retira. Y no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando que tu éxito con Dios comienza donde la mayoría se retira. ¿No has podido orar conmigo una hora? Le dijo Jesús a sus discípulos, quiero pedirte que sigas luchando por tu bendición porque si importa seguir adelante, si importa que sigas peleando por lo que un día Dios te dijo. José Luis no estoy entendiendo del todo, dice que Jacob le dijo no te dejaré si no me bendices. Supongamos que lo tenía abrazado, tomado de la pierna, no sé, imagínate como quieras. Pero estaban en una lucha y no interprete como pelea o lucha que estaba Jacob peleando con el ángel. Estaba impidiendo que el ángel se vaya porque él quería la bendición de Dios. Antes Dios lo hizo con Jacob una serie de promesas, lo leímos juntos. No obstante Jacob quiere la bendición no sólo para él, no sólo para toda las familias de la tierra quería tener su propio encuentro. El ángel le dice no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. si leemos si ponemos en situación la historia que acabamos de leer encontramos que Jacob estaba hasta las patas de miedo porque el hermano lo venía a matar. Cuando Jacob lo engaña a Esaú y le roba la primogenitura quedan enemistados y Jacob huye porque dice que Esaú lo buscaba para matar. Hasta este momento Esaú no había movido ninguna pieza si había quedado en el molde pero le llega la noticia a Jacob que Esaú venía con 400 hombres. En ningún momento dicen que venía para matarlo. la Biblia no dice que ni siquiera venía para pegarlo en tincaso o sea dice Esaú viene a buscarte. Claro era sospechoso y si viene con 400 pibes más está medio imagínate ¿no? Entonces Jacob estaba hasta las patas de miedo. Ese era el verdadero contexto de la historia. Los estudiosos lo que se dedican a estudiar en profundidad la Biblia nos hablan de la bendición que Jacob pedía como un sinónimo de protección divina sobrenatural porque él creía que tenía las horas contadas porque su hermano lo venía para matar. Entonces él pelea pelea lucha y si yo quiero mi bendición él quería que algo pasara y sabía que su única esperanza estaba en Dios quiero decirte no busques en otro lado tu única esperanza está en Dios el ángel le dice no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has peleado con Dios y has vencido un cambio de nombres un cambio de nombre como este indica un comienzo nuevo un capítulo nuevo en la vida de una persona un nuevo modelo de vida una nueva identidad un nuevo propósito el nombre Israel no habría mucho para hablar de esto pero quiero decirte de que mira si era importante pelear por la bendición que en la lucha y en el toque de Dios Dios le cambia el nombre le cambia la identidad le cambia el rumbo de su vida al punto tal que la nación escogida por Dios recibe el nombre de Israel ni en el nuevo ni en el antiguo testamento hubo alguien que se llamara Israel solo Jacob mira lo importante que era que hasta hoy Israel el pueblo escogido por Dios como no iba a importar pelear por un toque nuevo como no iba a importar pelear darle el nombre Israel es de hecho un tipo de bendición porque cuando cuando los descendientes de Israel escuchen el nombre y lo utilicen para para autorreferenciarse iban a recordar el origen de su nombre un hombre que peleó con Dios un hombre que peleó por su nación un hombre que peleó para romper una herencia un hombre que peleó por un toque nuevo porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma dijo Jacob Jacob se aleja de este encuentro con una marca tiene un nuevo nombre Israel indicando una nueva identidad un nuevo comienzo te voy a espolear la historia llega Saúl no pasa nada no huele a nada ni un tincaso ninguna pelea de hermanos ¿tuviste peleas de hermanos? ¿alguno se peleó con su hermano? grosso mal una vez mi hermana me tiró con la plancha si me estás mirando Juli que Dios ya sanamos yo le tiré con la talquera en el medio del trayecto de la talquera se abrió y en el medio de la nube apareció una plancha no se tienen con planchas hay otra forma de solucionar las cosas llega Saúl besos abrazos lloraron se presentan los sobrinos todo bien ¿será que esa era la bendición de Dios? restaurar la relación sin siquiera pedirse perdón sin siquiera decir una palabra de algo un paréntesis ¿no será tiempo que restaures esas relaciones de familia que están rotas de hace años? ¿no será tiempo que como cristianos rompamos esa herencia de que no, no voy al casamiento porque está la tía Miriam y pero si la que se case Humberto y Enriqueta no sé y los novios haciendo no, pero este no lo senté con este porque está la tía esta y esta no, no no, no importa ¿no será tiempo que rompamos con esa herencia y hoy hagas un llamado telefónico mañana visites a alguien escribas un nombre a una persona porque vi a Dios cara a cara ¿habrá sido esa la bendición? si puede pasar el resto de la banda por favor antes de la reconciliación Jacob queda con una marca una marca que iba a ser recordada por un hombre que peleó por la bendición yo quiero pedirte hoy que persistas en buscar a Dios porque que no dejes de hablar con Dios hasta que Él te hable que no dejes de buscar a Dios hasta que Él te toque que no te levantes de su presencia hasta que Él haga algo nuevo en tu vida que valores su presencia su palabra que le dediques tiempo a Dios Dios te bendecirá Dios va a honrar esa actitud de honra de reconocimiento de humillación al Señor quiero pedirte que pelees por tu bendición porque en vos en tu actitud será bendita toda una generación y no estoy hablando solo de los hijos que tendrán porque si alguien te lo tiene que decir vas a tener hijos te guste o no te guste que rompas con esa mentira de no formar una familia yo no me voy a casar para qué tener un hijo te complica en la vida tener un hijo es lo más hermoso que te puede tocar en la vida y tantas otras cosas ponete de pie por favor yo venía con mucha expectativa de esta noche porque Jacob pelea yo creo que él no era consciente de lo que estaba haciendo porque no era para él la bendición era para su hermano Esaú era Abraham Isaac y Esaú con su actitud él cambia la historia y termina siendo un factor determinante y de cambio para su generación yo quería pedirte por favor no te rindas porque si importa la bendición de Dios quiero decirte que dentro tuyo está el próximo programa para luchar en contra del bullying en las escuelas y dentro tuyo mirá si sería importante que sigas adelante que dentro tuyo está el próximo programa para contrarrestar los planes de educación con ideología de género que nos quieren sembrar a nuestros hijos yo no sé si me estás entendiendo yo vine hoy a desafiarte porque ahí encuentro un hombre que quedó con una marca que toda su vida quedó con una marca que luchó con Dios y no se dio por vencido que no le importó lo que dijeran él dijo yo no me voy hasta que no me bendigas hoy necesitamos esa clase de jóvenes esa clase de hombres esa clase de mujeres no el que viene a danzar no el que viene a tocar no solamente que está muy bien yo no ridiculizo de hecho estuve 12 años en un poco de lanza y cada vez que los chicos bailan me quiero subir a bailar con ellos quiero decirte de que no basta solo con la guitarra que está muy bien o pararse aquí y predicar o manejar la luz o tantas cosas que hacemos necesitamos salir de acá con la intención clara con la visión concreta de que somos determinantes para nuestra sociedad de que ahí afuera se están matando nuestros jóvenes de que se están suicidando chicos y en vos está el próximo psicólogo que nos pueda atender que en vos está el próximo pastor que abra un GC y nos pueda rescatar no te alarman las noticias hablaba recién con alguien acá y decía algo está pasando y es verdad algo está pasando te pregunto ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿qué vamos a hacer nosotros ante las estadísticas que nos tiene el sistema? ¿qué vamos a hacer nosotros con las noticias que vamos a tener el lunes de lo que pasó el fin de semana? hoy claro nos escandalizamos de los que roban pero no le vamos a predicar nos escandalizamos del que vende droga pero no le vamos a predicar y nos rasgamos las vestiduras diciendo muchas cosas como cristianos pero venimos a nuestras reuniones muy cómodos cantamos ofrendamos decimos un grito de júbilo yo no vengo acá a ridiculizar nada ni a criticar ni a pelearme con vos yo vengo a decirte de que no estamos acá para perder el tiempo que no estamos acá para venir a juntarnos un rato de que estamos acá para ser entrenados por Dios para recibir dirección divina para que nos llevemos una marca a nuestra casa a nuestro hogar y que esa marca hable de lo que Dios ha hecho en nosotros para que la gente viendo crea se arrepienta y Dios le salve pero si no tenemos marcas personales algo que Dios haga en tu vida porque si seguimos con la misma manera de hablar si seguimos mintiendo si seguimos pasando las cosas en el seguro para comprar el auxilio nuevo y cambiar las ruedas del auto porque si seguimos mintiendo y si pasa pasa en la filosofía del argentino si seguimos con actitudes heredadas que maldicen a nuestra sociedad no va a haber cambio pero yo quiero animarte a que te levantes a vos que tenés 17, 18, 20, 40 a vos que ya tenés hijos yo te llamo a que entiendas de que si importa si importa tu destino así es el título de este tema si importa tu vida me gustaría escuchar un amén si lo estás creyendo porque no quiero tu mano levantada por compromiso o por un modismo evangélico vamos a creerlo si importan tus sueños si importa tu vida si importa tu integridad si importa formar una familia si importa tener hijos si importa congregarte si importa amar a Dios chicos si importa que si nos van a criticar en la facultad por ser cristianos lo hagan si importa congregarnos si importa estudiar vamos si importa lo que publicas en las redes sociales si importa lo que consumís en las redes sociales porque hay un Dios que te ve hay un Dios que cree en vos hay un Dios que entregó su Hijo por amor a vos porque el cree en vos el te dio dones talentos capacidades para que salgas del anonimato y te atrevas a ejercer cambio en donde estás en la administración pública como un campo misionero para afectar las instituciones para que vayas a la facultad y puedas predicarles a tus profesores a tus compañeros a tus alumnos si sos un docente yo te llamo hoy como una generación que no es indiferente y dices si importa si importa tu noviazgo si importa vivir en santidad si importa si importa seguir sirviendo si importa que sigas llamando a ese joven que no viene si importa si importa que sigamos con los grupos de crecimiento si importa el congreso de adolescentes importa el congreso de adolescentes decime si importa y los encuentros que vamos a tener y tu familia yo no te escucho y tu santidad y tus hijos pero todavía no tengo y los que van a venir tus futuros hijos yo no te escucho porque los músicos tocan tan fuerte que no escucho a dos mil jóvenes decir si importa a ver importa tu grupo de crecimiento importa la escuela que tenemos importa que sigas viviendo en santidad importa que sigas sirviendo si importa chicos si importa jóvenes yo quiero llamarte hoy a que vayamos a la conquista a que vayamos a creerle a Dios por un tiempo nuevo yo quiero que ahí puedas levantar tus manos y quiero desafiarte porque no podemos seguir nosotros perdiendo el tiempo que vengas a la iglesia con la convicción de que hay algo nuevo de parte de Dios y que en tu casa te podés encontrar con el Señor si importa meternos en la cultura si importa meterte en la política si importa meterte en la educación si importa meterte en el deporte en el cine en el mundo de la empresa si importa Espíritu Santo haz algo nuevo queremos marcas tuyas esta noche Señor que hoy nos inspire nos motive Señor que quites las distracciones en medio nuestro que dejemos de enfocarnos en lo que nos falta y que podamos enfocarnos en lo que somos somos hijos somos hijos somos hijos Espíritu Santo visítanos derrama hoy sobre nuestra vida algo nuevo que se activen dones talentos nuevas ideas creatividad que despiertes a los creativos que necesitamos los próximos ministros los próximos licenciados profesionales quiero terminar con una oración si vos me decís José Luis yo quiero formar parte de esa generación de Jacob llamémosle o lo cambiemos de los Israel levantame tu mano yo quiero que hoy como un ejército llamarte a pelear a trabajar para llenar las próximas sillas no importa que estén vacías no importa si vinieron o no vinieron no importa si faltas o venís si importa si importa si importa si importa tu mano en alto Padre en el nombre de Jesús Señor hoy recibimos tu palabra con alegría con fe Señor y nos disponemos a caminar en aquella actitud de pelear por la bendición de no rendirnos de creer que tienes algo nuevo para nuestra vida de creer que nos llamas con un propósito Señor hoy se cancela aquí toda herencia de maldición todo lo que nos tiene detenido todo lo que nos estanca y nos predisponemos a salir a afectar nuestra generación porque si importa nuestra familia si importa mi plan si importa mi proyecto de vida si importa tu llamado para estos jóvenes hoy silencio toda voz que le habla a la mente al corazón toda mentira del diablo y declaramos libertad bendición y que somos potenciados levantados para afectar nuestra generación como lo hizo Jacob si importa si importa si lo crees y estás dispuesto a luchar vamos a darle una ovación a Dios pero no porque yo pido sino que en ese aplauso digas oh yo salgo a pelear por mi familia yo salgo a pelear por mis sueños yo salgo a pelear porque si importa si importa jóvenes si importa